listo doctor cuando quiera si gracias listo bien vamos a continuar entonces estábamos mencionando lo siguiente la luz viene con esta dirección y va a chocar con el epitelio pigmentario que está aquí los fotorreceptores independientemente de que sean con los subastones están configurados de la misma forma ok aquí en el segmento externo pues vamos a tener como muchos pliegues de membrana o un apilamiento de membrana que va a ser muy importante te vamos a explicarlo aquí en esta parte en el segmento interno vamos a tener una alta densidad de mitocondras que son las que van a producir la energía para los fotorreceptores aquí vamos a tener el núcleo y aquí pues tenemos el axón y el botón sináptico que funciona como cualquier otro que hemos visto tiene su complejo SNAR las vesículas el citoesqueleto etcétera bien entonces en el caso de los bastones el epitelio pigmentario va a producir un pigmento que se denomina rhodopsina y estábamos mencionando esto de aquí estas flechas corresponden a un flujo iónico entrante ok en condiciones de reposo o de oscuridad tenemos entrada de sodio en el segmento externo de nuestros fotorreceptores a esto se le denomina corriente permanente de sodio y es muy importante entonces en condiciones de reposo o de oscuridad tengo una corriente permanente de sodio que está entrando hacia mis fotorreceptores ¿qué sucede? cuando pierdo este reposo o cuando paso de la oscuridad hacia la luz se va a detener esta corriente de sodio pero esta corriente tiene una función entonces estos pliegues de membrana van a expresar en su superficie pues un complejo receptor como tal ok y este complejo va a estar conformado vamos a exponer que ampliamos esto se ve aquí la membrana tiene una proteína receptora membrana y va a estar acoplada a dos proteínas una aquí que se llama transfucina y otra aquí que se llama fosfodiesterasa y bien entonces este sodio que está entrando a mis células me sirve para activar a una enzima que se llama guanilciclasa y si recuerdan cuando hablábamos de receptores metadotrópicos mencionamos una enzima muy importante que es la guanilciclasa que nos sirve para la producción del AMP cíclico pues en este caso la guanilciclasa lo que va a hacer es producir GMP cíclico bien y este GMP cíclico es el que permite que se abran los canales de sodio voy a borrar este y vamos a explicarlo aquí entonces de manera intracelular vamos a tener aquí un canal de sodio el ligando intracelular de este canal de sodio es el GMP cíclico en presencia de GMP cíclico se puede emiter el sodio a mis fotos receptores y el mismo sodio permite la adecuada función de la guanilciclasa para estar produciendo más GMP cíclico entonces tenemos un ciclo aquí entre el sodio y el GMP ok mientras haya GMP cíclico entonces puede estar entrando sodio a mi célula quiere decir que su voltaje va a estar ligeramente elevado el reposo de estas células o de estos fotorreceptores está aproximadamente en menos 40 milivolts a diferencia del neuronal que vemos mencionando que estaba en promedio en menos 70 entonces está un poco más elevado porque está más elevado porque está entrando sodio como produzco el sodio perdón como entra sodio a través de la unión del GMP cíclico a su canal que es su ligando intracelular pero que sucede entonces en presencia de luz ok se deja de producir el GMP o se cierra el canal y aquí va a participar la otra parte de la membrana que estábamos mencionando tengo aquí mi receptor ahora si tengo aquí a la translucina que va a estar acoplada a la fosfodiesterasa y la función de la fosfodiesterasa va a ser convertir este GMP cíclico en 5' GMP ok le quita lo ciclado y en el momento que convierto a 5' GMP se cierran mis canales y este sodio que estaba afuera eso obviamente ya no puede ingresar que va a pasar si dejo de meter sodio este voltaje que estaba en menos 40 disminuye se va a hiperpolarizar mi célula ok y esa hiperpolarización pues me va a traducir se va a traducir en una disminución en la producción de los neurotransmisores entonces para que mis células fotoreceptoras funcionen de manera adecuada deben de tener presente este flujo permanente de sodio que hace que estén a menos 40 milivolts ok entonces en presencia de la luz se da este fenómeno se cierran los canales y además de que se cierran los canales o más bien el fenómeno que se cierran los canales es la pérdida o la disminución de GMP cíclico que se está convirtiendo en 5' GMP y que además se está dejando de producir también por la baja en el sodio entonces recuerden que esto es un ciclo pero una vez que se da este fenómeno pues vamos a ver que se deja de liberar el neurotransmisor entonces ponemos aquí a nuestro fotoreceptor aquí está que todo este fenómeno se está dando en el segmento externo ok pero aquí se va a liberar un neurotransmisor que siempre va a ser glutamato entonces durante el reposo entra sodio y se libera glutamato y este fenómeno es básicamente constante este glutamato pues va a ser captado o esta señal glutamatérgica va a ser captada por las células horizontales que corresponden a la siguiente capa pertiniana y por las células bipolares y ahí va a ser relevada hasta nuestro nervio entonces esto que quiere decir que en condiciones de reposo o de oscuridad estamos haciendo neurotransmisión reposo que es la oscuridad hacemos neurotransmisión y en el caso de la luz dejamos de hacer esta neurotransmisión entonces al igual que en muchos de nuestros otros sistemas vamos a mandar señales o vamos a percibir o a permitir generar estas señales cuando estamos haciendo fenómenos de inhibición aquí no estamos inhibiendo porque tengamos neurotransmisores de tipo inhibitorio si no estamos inhibiendo porque se deja de liberar en este caso el glutamato entonces pensaríamos que es al revés que al momento de recibir el estímulo se genera la señal neurotransmisora pero no es durante el reposo y el estímulo que en este caso es la luz evita esa neurotransmisión entonces bien ahora el epitelio pigmentario tiene también la capacidad recuerden que está aquí arriba el epitelio pigmentario fagocita a los segmentos externos ok este fenómeno que estamos observando pues requiere de alto metabolismo por eso tenemos un gran número concentrado de mitocondrias en los segmentos internos y sin embargo estas células por este mismo fenómeno sufren mucho desgaste sin embargo sería si no imposible pues muy complicado poderlas reemplazar entonces lo único que se reemplaza son los segmentos externos ya sean los conos en los bastones como es que se reemplazan son fagocitados por las células cubridas que están aquí en el epitelio pigmentario aproximadamente cada 24 horas se fagocita el 10% del total de nuestros segmentos externos se fagocitan para ser reemplazados eso que quiere decir que la célula lo produce normalmente recuerden que son repliegues de membrana entonces las membranas pues se pueden de cierta forma suplir o reemplazar un poco más fácil que algunas otras estructuras bien entonces otra vez en reposo libero neurotransmisor y en presencia de luz dejo de liberar este neurotransmisor ahora hablando también de los conos recuerden que funcionan de la misma manera pero en cuanto a los conos pues vamos a tener tres tipos o tres variantes tenemos los que se denominan conos S los conos M y los conos L los conos S captan una longitud de la onda de 437 nanómetros que equivale al color azul los conos M una de 533 que equivale al verde y los conos L uno de 498 que equivale perdón de 564 que equivale al rojo que son los principales colores y los bastones van a captar una longitud de onda aproximada de 498 nanómetros que podríamos decir que es casi verde ok bien ahora por esta razón es que utilizamos ok nos permiten ver los bastones más en la oscuridad en los conos más durante el día bien ok ahora que sucede con esta información que estamos captando como se procesa y como se transmite entonces una vez que dejamos de liberar el neurotransmisor pues esta señal se va a transducir a través de cada una de las capas de nuestra retina entonces lo primero que tenemos que analizar pues es el papel ya vemos los fotoreceptores ahora vamos a hablar de la capa plexiforme recuerden la capa plexiforme externa según el esquema que mencionamos hace rato pues va a corresponder a los somas perdón a los axones maestro disculpe si adelante antes de que empiece ese tema lo que pasa es que tenemos programada otra clase ¿será que la podemos dejar hasta acá? me comentó el doctor Abendaño que ya había arreglado eso que tenemos chance de seguirnos no sé si lo confirmaron no doctor de hecho nuestro titular el doctor Castillo va a revisarnos los artículos que tenemos que presentar ok ok correcto bueno entonces nada más les comento la siguiente clase que probablemente sea mañana si es que no se arregló me parece que iban a hacer un cambio para que pudiéramos terminar este tema va a ser la transducción y la vía visual ok para que le echen un ojo este es un tema un poquito más largo que los otros que hemos abordado por la complejidad que tiene que no es tanta pero pero si abarca muchos puntos entonces por favor revisen estos dos y les aviso a través del doctor Abendaño si la clase sería mañana o hasta el siguiente martes gracias gracias buen día buen día gracias gracias gracias